El actor Javier Ortiz se quitó la vida el pasado 7 de septiembre de manera inesperada, pues nadie venía a venir a aquello tan triste o tal vez eso es lo que pensamos, pues la última llamada que hizo pudo haber sido un grito de ayuda. Javier Ortiz, a pesar de estar alejado de la actuación desde hace un tiempo, fue alguien muy querido por millones de personas y celebridades, quienes no tenían ni la más mínima idea de cómo se sentía en sus últimos días de vida. Fue el hermano del ex Garibaldi, Rafael Ortiz, quien encontró una llamada telefónica que podría haber sido el detonante para que el cantante decidiera acabar con su vida, pues además revelaron una conversación donde Javier habla de la relación que tenía con su ex esposa. Hay una carpeta de investigación, efectivamente, hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso, recuperé un celular de él que lo estamos investigando para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica. Entonces, en cuanto ya la tenga, la vamos a proporcionar al fiscal para que lo ingresen a esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias, declaró ante los medios. Rafael decidió aclarar algunos rumores que circulan en algunos medios y redes sociales con el objetivo de precisar aspectos sobre el deceso de su hermano. Todos los días hablábamos, estábamos al pendiente, sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás, reveló. Además, este fin de semana circuló en las redes sociales un audio donde presuntamente Javier mencionaba que su aún esposa no lo dejaba ver a su hijo. Le están metiendo ideas, ya me lo estoy imaginando, ¿por qué lo ha hecho? Cuando regresemos de todo esto, me costará mucho trabajo llegar a una relación sana con Javi, su hijo. Si es que esta señora le logra lavar el cerebro, se escucha decir a un hombre. Como recordarán, fue el pasado lunes 7 de septiembre que el cuerpo sin vida de Javier fue encontrado en su departamento en Guadalajara y el diputado Sergio Mayer Breton, su amigo personal, dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter.